Buenas tardes, estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a Dios por todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día esos tesoros escondidos. Pastor, podemos invitar a estas bellas personas a que oren con nosotros. Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa, tu antesala. Padre, danos palabra de vida para que nosotros podamos despertar muchas almas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, le damos gracias al Señor por todas esas personas que nos abren las puertas de sus hogares para recibir estas palabras y ellos puedan difundir esto a otras personas, ¿verdad? Para los que nos están viendo por primera vez y segunda vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags, denle like y por favor suscríbanse, ¿verdad? Y denle la campanita, ¿verdad, pastor? Y así, los algoritmos pueden ir a las personas que ustedes tienen y puedan también oír esta palabra de vida para cada uno de ustedes. Pastor. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. También ayúdenos a orar, ¿verdad? Le damos un oración serpiente para que esta palabra de vida pueda despertar muchas almas alrededor de la paz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y bueno, pastor, estamos celebrando nuestro programa número 65. Le damos gracias a Dios y a ustedes, que nos abren día a día las puertas de sus hogares y de sus corazones para que entre esta palabra que es medicina a su cuerpo. ¿Verdad, pastor? Claro que sí, medicina a sus huesos. Así es. Y bueno, pastor, como todos los programas, como todos los cafetines, como todas las antesalas, ¿verdad? Este es tremendo tema, pastor, porque realmente a veces tenemos que hacer esto siempre. Estos temas son tremendos. El tema de hoy, el tema de hoy es, ¿hay algo escondido en la maldición de la higuera que Jesús hizo? Bueno, este tema es muy importante, ¿verdad? Porque hay algo escondido, como el hermano dice, porque solamente si usted tiene el discernimiento o la luz del Espíritu Santo, podrá discernir esta. Es una profecía que Jesús la cumple cuando Él estaba aquí en la tierra. Exactamente, pastor. Pero entonces vamos a leer Marcos 11, del 12 al 14. ¿Verdad? ¿Qué nos dice Marcos 11, del 12 al 14? Nos dice así, y el día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizás hallaría en ella algo y cuando la vino a ella nada halló sin hojas, pero aún no era tiempo de los hijos. Y respondió Jesús, el hijo de la higuera, a la higuera nunca más coma de ti fruto por siempre y lo oyeron los discípulos. Guau, pastor. Esto está boom. Ahora, pastor, el versículo 20 al 26, ¿qué nos dice? Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro, acordándose de lo que dijo el maestro, he aquí la higuera que mal dijiste se ha secado. Y respondió Jesús y les dijo, temed a Dios. Usualmente, para los que saben de jardinería, cuando se seca una planta, se seca de afuera hacia adentro, ¿verdad, pastor? Ahora, es muy raro que una planta se seque de las raíces hacia afuera, ¿correcto? Correcto. Y eso, ¿por qué será, pastor? Es algo sobrenatural que pasó porque Dios está haciendo una representación de esa sequez que nosotros tenemos desde nuestro interior, que nosotros no la podemos percibir muchas veces. Ok, pastor. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué Jesús buscó fruto de esta mata, verdad? ¿Por qué todavía no era tiempo de dar fruto? Bueno, pues la Biblia dice, porque tuvo hambre. Entonces, Él la buscó, pero sabemos que los higos crecen y muchas veces cuando esos crecen por primera vez, cuando son el primer árbol que da sus primeros frutos, este como que es engañador, que se supone que tiene ya las hojas y el follaje para dar frutos, pero no los tenía. Entonces, a simple vista era un árbol fructífero, era un árbol saludable, pero cuando se le acercó, ¿quién se le acercó? En esto está el mensaje de la profecía, ¿quién se le acercó? El mismo Dios se le acercó. Exactamente. Y vio que no tenía ningún fruto. Ahora, pastor, en esta, digamos así, en esta, digamos, en esta profecía que se lanza acá, ¿verdad? Supuestamente Jesús sabía por la, digamos, por la hoja, ¿verdad? Hay unas bravas pequeñas y él creía que, bueno, él ya sabía que no tenía frutos, pero él va como a chequear si tiene la bravita, que es como una semillita más pequeña, que no es una fruta, fruta, sino que es pequeña. Y al ver que él no tenía ni siquiera esa brava, esa bravita, ¿verdad? Este, se molestó. Claro, pero, este, hay que aclarar esto, que Jesús no fue engañado, que Jesús estaba cumpliendo una profecía. Claro, claro. Ok, ahora que usted dice esto, pastor, es importante que las personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico sepan que el día anterior, Jesús estaba molesto por todo lo que había pasado en el templo, que era una cueva de ladrones, pues. Entonces, ¿sería esto una motivación, pastor, de Jesús para maldecir esta higuera al día siguiente? Claro que sí, porque, ¿qué maldijo Jesús el templo? ¿Qué se supone que representa el templo, el corazón de Israel? Entonces, él se molestó porque era una cueva de lobos, una cueva de ladrones. Así como las iglesias que venden cosas, que venden libros, que venden CDs, que lucran a través de esa posición. Jesús se molestó, por eso Dios se molesta, por eso usar la iglesia como comercio, como cueva de ladrones. Eso es correcto. Ok, es importante eso lo que usted está diciendo, pastor, porque realmente las iglesias, ¿verdad?, tienen mercaderías en su lugar. Claro, y tenemos un programa, un cafetín, que se llama, si es bíblico, vender en las iglesias, o muchos en los países de Sudamérica, le llaman talento, vender talento. Ok, y sabemos, según lo que estamos leyendo acá, Dios se molesta por eso. Ojo pelado a las iglesias que están oyendo este programa y viéndolo. Pastor, ahora, aquí hay algo muy interesante, pastor, que hay gente que no cree eso, pero Jesús maldijo. Hay gente que nada más dice que no, Él es bello, Él es de bendición, Él es lindo, Él es así, Él no es malo, Él no puede, pero aquí Dios maldijo. Claro, el único que puede maldecir es Dios, y Jesús vino a maldecir, también, pero también vino a bendecir. Pero como sabemos, el caminar de Jesús, sus tres años y medio, es la única cosa que Él maldijo, porque Él venía a cumplir la profecía. No maldijo nada, ni más, no maldijo a los discípulos, porque se les olvidó su lunch, no maldijo a los romanos, porque lo estaban crucificando, le estaban poniendo los clavos, ni a los parecidos, porque lo llevaron al Sanedrín y lo declararon culpable. Maldijo a la higuera. Imagínense ustedes, wow, esto es súper interesante. Ahora, pastor, ¿por qué la higuera representa a Israel? Bueno, la higuera es un fruto muy antiguo, es uno de los frutos primerizos de que estuvo en el huerto del Edén, ¿verdad? Podemos ver en Génesis 3, 7, ¿verdad? 3, 7 nos dice, y fueron abiertos los ojos entre ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, delantales para cubrirse, ¿verdad? Entonces, este, vemos que desde Génesis está la higuera, ¿verdad? En Oseas también nos dice esa profecía, ¿verdad? En Oseas, 9, 10, en Oseas 9, 10, nos dice, así como las uvas en el desierto ayer a Israel como fruta temprana de la higuera, en su principio vi a sus padres y ellos entraron a Baal, peor y se apartaron para vergüenza, hicieron abominables como aquellos que amaron. Esa es la profecía que Jesús vino a cumplir, la de Oseas, vino a decir, la verdad, también la repite en Isaías, ¿por qué? Porque la nación de Israel está representada como la higuera, su escudo nacional es una higuera, si usted no lo sabe. ¿Sabía que cuando regresaron los judíos, este, después de muchos años en, 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 eh, y formaron una nación después de dos mil años que estuvieron en persecución y regresaron, este, llegaron al desierto y volvieron a plantar higueras y hoy en día es uno de los países más ricos en el aceite que producen esos higos y el olivo? ¿No? Y, y, y las frutas y todo, eso es muy importante, Pastor. ¿Pero qué nos dice, Pastor? Apocalipsis 6.13 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higuera, deja caer sus higos inmaduros cuando se esté secudiendo por un gran viento, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Dios usa la higuera, Pastor, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿correcto? Correcto. Wow. Esto es importante. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí, Pastor, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque usted está hablando algo de lo que es, eh, eh, la bendición de Dios, eh, en Israel. Ahora, esta planta de la higuera produce higos. Ahora, yo estuve viendo acá las propiedades del higo y en las propiedades del higo, la mayoría, o sea, da energía. Ahora, tiene potasio, tiene calcio, tiene magnesio, fósforo, hierro y magnesio. Ahora, en la salud, mire lo que hace el higo. Controla el nivel de colesterol y glucosas en la sangre y la regula. Ojo, mira eso. Controla el peso, ayuda a fortalecer los huesos, que esto es muy importante, y los nervios. Y ayuda a la piel, señores. Esto es una sola fruta. Ojo. Y, Pastor, esto es como una, digamos, un paréntesis, Pastor, pero es una bendición. Claro que sí. Mucha gente, este, tiende a decir que no come las galletas de higo porque tiene el azúcar alta, pero es un error porque cuando tú comes las, este, cookies o las galletas con higo, te regula tu azúcar, el higo, porque el higo es un buen producto, que Dios lo creó. Ok, a todos los que nos están oyendo, tomen estos datos y empiecen, ¿verdad? Si tienes problemas en la sangre, si tienes problemas en los huesos, si tienes artritis, esto es un tremendo, tremendas propiedades tiene el higo. Pastor, sigamos, Pastor. Estoy con una curiosidad, ¿correcto? Ok. ¿Por qué Jesús, primero, lanza esta maldición? Porque ya estaba profetizada, porque los padres se entregaron a Baal. Era nada más la pura fachada, el templo, la religiosidad, la época en donde llegó Jesús. Estuvieron cara a cara con Dios, lo negaron, lo crucificaron al mismo Dios. Imagínense, entonces era una higuera que estaba seca por dentro. Bueno, aparentemente tenía hojas, iba a dar fruto. Estaba muy linda por fuera. Estaba muy linda por fuera, pero realmente sus raíces, sus huesos estaban secos. O sea, es como lo que está pasando ahora que la gente ve el pueblo de Israel. Guau, tremendo, mira este judío, mira, o mira, este es el premio Nobel, se ganó el premio Nobel y judío. O sea, lo de afuera también ahorita. Claro que sí. O sea, Dios no quiere que veamos lo de afuera, sino lo de adentro. Pero, ok, pastor, ahora, es importante todo lo que nos puede decir escatológicamente esta, digamos, esta profecía. Claro que sí. ¿Qué nos dice Isaías 29.10? Bueno, Isaías 29.10 nos dice, Perfecto, y Romanos 11.8 ratifica eso. Claro, Romanos. Este es Pablo hablando sobre esta profecía de Isaías. Así como está escrito, Dios es Dios, espíritu de sueño profundo, con ojos que no ven, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Es una profecía que se cumplió. ¿Por qué? Porque Jesús maldijo a la higuera. Pero muchos no saben esto, hermano, que la higuera, la higuera que Jesús maldijo, estaba enfrente de Israel. Entonces, los discípulos creyeron que maldijo a la higuera, pero realmente estaba maldiciendo a Israel. Jesús, porque está él cumpliendo la profecía. Exactamente. Y entonces, físicamente, la higuera se secó del poder de la maldición de Dios, porque el único que puede maldecir y bendecir es Dios. Exactamente. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Cuando usted va allá a la Tierra Prometida, le explican eso, esos guías de turistas, todo eso, porque ellos saben esa historia, porque es una historia. Perfecto. Ahora usted que tocó ese tema, pastor, y me gustaría que usted se lo dijera a esas personas que nos están viendo. Cuando dicen, ven a la Tierra Santa, ¿es una Tierra Santa? No. Usted va a otro lugar, a otro país. Jerusalén, Israel no es una Tierra Santa. ¡Buf! ¡Buf! Es santa cuando el Señor se pare ahí, cuando Dios se pare ahí, entonces es santa. Cuando Jesús regrese y se pare en el monte Sion, y se parta a la mitad del monte Sion, y a los límites geográficos donde estaba poner la gran Jerusalén, entonces es santa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por ejemplo, cuando Jesús vino en forma de ángel y se presentó ante Moisés, le dijo, quítate ese calzado porque la tierra que pisas es santa. ¿Por qué? No porque la tierra era santa, el arbusto era santo, los guaraches de Moisés eran impuros. No, porque Dios estaba ahí, entonces eso es lo que hace un lugar santo, Dios. ¡Wow! ¡Wow! Porque está la divinidad de Dios pisando la tierra. ¡Claro que sí! Por eso es que es santa. Así que cuando le digan, mira, que venga la tierra santa, ¡epa! Ahorita no es santa. ¡Ojo! Es santa cuando venga el Señor en su corazón. Es santa cuando yo me mude para allá en la gran Jerusalén. Ok, pastor. Aquí hay otra cosa también, un detallito muy bueno, y es lo siguiente, pastor. Pero, este, ahorita, hasta el día de hoy, todo lo que es el pueblo de Israel, todos los judíos, no ven, están ciegos. Claro, tienen escamas en sus ojos, tienen una ceguera espiritual, porque está profetizado, porque rechazaron la buena palabra de Dios, rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. Ok, pastor. ¿Y qué le podemos decir a esas personas que quieren ser mesiánicos, que quieren volver a las raíces hebreas? ¿Qué le podemos decir si aquí le están diciendo que estas personas están cegadas? No lo decimos nosotros, no dice la palabra. La Biblia estipula que si tú regresas a la ley, estás bajo maldición. Eso es lo que estipula la Biblia. Si usted quiere estar en maldición como la higuera, regrese a la ley, regrese a las raíces de sus judías, vaya a ser una iglesia mesiánica. Ya tenemos un programa, el peligro de las iglesias mesiánicas, que están arrastrando mucho. Funciona, una iglesia mesiánica funciona, ese es el problema que funciona. Por ejemplo, yo me acerco a las raíces hebreas y empiezo a hacer la lectora, la ley. Dios te va a bendecir. Pero te vas a ir al infierno. No cambia tu vestido final. Pero si tú haces la ley, es una ley espiritual de Dios. Si tú das ofrendas, si tú te portas bien, si tú haces el código judío, te ves bien, te ves bien como un judío. Pero no quiere decir que te vayas al cielo, porque para irse al cielo necesitas al hijo. Exactamente. Ahora, ahí también hay algo, pastor, que Pablo nos advierte a la iglesia, que somos nosotros. Porque nosotros no somos pueblo de Dios. Nosotros somos iglesia. El pueblo de Dios son los judíos. Claro. Y los judíos tienen que estar dentro de un territorio. Para un pueblo necesitas tres cosas. Apréndetelas. Necesitas un territorio. Necesitas un gobierno. Y necesitas una ley para que seas tú un pueblo. Tú no puedes vivir en Chiconjuá de las Tunas y ser judío y decir que eres pueblo de Dios. No, porque no vives en Jerusalén. Los únicos que son pueblos son los judíos que viven en Jerusalén. Ok. O sea, un judío en los Estados Unidos. Es un extranjero. Es un extranjero. Así lo marca la Biblia. Un judío en México. Es un extranjero. Es un extranjero. Un judío en Venezuela. Es un extranjero. Ok. Entonces, ya vamos aprendiendo cómo son las cosas. Es como si usted dijera, yo soy pueblo de Venezuela. Yo soy pueblo de Venezuela y tiene mucho senso aquí. Exacto. Ya estoy exiliado. Y usted es extranjero. Extranjero. Ok. Muy bueno. Muy buen ejemplo. Bueno, pastor. Para la iglesia, que somos nosotros los que hemos creído en Jesús. Pablo nos advierte, nos dira un warning. Romanos 11 del 18 al 21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, pastor? Romanos 11 del 18 al 21. Del 18 al 21. Nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? No te jactes contra los ramos, mas si te jactas, sabe que no sustentas su raíz, sino la raíz a ti. Y después, los ramos fueron quebrados para que yo fuese injertado. Bien, la incredulidad de ellos fueron quebrados, mas por ti la fe fue en pie. No te exubervescas ante, antes teme. Nosotros somos injertados a la rama de Israel. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, mucho menos te va a perdonar a ti. Entonces, la única forma de que Dios te perdone, sabemos que son las buenas noticias de Él. Es la única manera que Él se perdone. Pero nosotros vamos a ser injertados. Hasta que seamos injertados, entonces vamos a pasar a ser pueblo cuando vivamos con Jesús en el milenio. Exactamente. Pero no ahora. No ahora. Ahora somos iglesias. Ahora somos iglesias, pero en el futuro vamos a ser pueblo. Ahora, aquí hay una cosa interesante, pastor. Bueno, ya no se le llama pueblo en el futuro, se le llama nación. Nación. Ok, pastor. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante, pastor. Primero, Pablo dice y advierte a la iglesia. No se regocijen. Sí. No se jacten de que Dios nos pasó, digamos, a nosotros por la gracia, lo que es la salvación. Y a ellos los cegó. Y vemos en otro pasaje, pastor, de que ellos le dicen al pueblo de Israel que serán avergonzados por alguien que no merecen la salvación, pero la van a tener. O sea, dicen esas palabras así. Pero Pablo aquí nos dice, ¿verdad? Como usted acaba de mencionar, que no nos jactemos. Que no nos jactemos porque si Dios no perdonó a la rama principal, mucho menos a nosotros. Y aquí es donde viene la enseñanza también para la iglesia. Y es que nosotros no nos podemos jactar de que tenemos al Espíritu Santo, de que tenemos la salvación. Sino todo lo contrario. Tenemos que amar a todas las personas y llevarle el Evangelio, ¿correcto? Correcto. Bueno, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a ser humilde y manso. No vas a jactarte. Porque si tú te inflas y te jactas, tú no tienes otro espíritu, no el Espíritu Santo. Y es muy importante porque también la Biblia habla que Dios se divorció. Al maldecirla, se divorció. ¿Por qué? Porque fornicó. ¿Cómo fornicó? Se fue con otros dioses. Y es muy importante eso que tú aprendes si no estás viendo a través de este programa. Porque si tú le fallas a Dios en la doctrina, es como si tú estuvieras fornicando. Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Dios toma como fornicación que tú pongas a Dios en segundo plano. O que tú quieras entender la Biblia como se te dé tu gana. Que tú quieras interpretarla como tú quieras. Que tú quieras tomar tu religión como tú quieras. Eso se llama fornicar biológicamente para Dios. Y Dios te desecha. Te ciega y te desecha. Te manda un poder engañoso. Y te manda junto con el demonio de Tasmania del infierno. Y lo mismo que pasó con Israel. Lo mismo. Lo maldice. Claro. Si lo maldijo a ellos, también nos van a maldecir a las personas que no creamos en Jesús. Dios está maldiciendo a la nación. No individualmente. Porque hay judíos que fuesen salvos. Los ataron a Él. No estamos maldiciendo a todos los judíos. Jesús maldijo a la nación de Israel. Ok. O sea, que los judíos que aceptaron a Cristo. No están malditos. Porque están bajo la gracia. Bueno, los judíos que aceptaron a Cristo. Ya no son más judíos. Son iglesia. Exactamente. Y aquí donde yo voy a ir más adelante. Pastor. Después de maldecir a Israel. Le dicen los discípulos. O sea, Jesús le dice a los discípulos. Tres cosas. Número uno, la fe. Número dos, que oren. Claro. Y número tres, que perdonen. ¿Por qué Jesús les da estas órdenes? Bueno, porque esas tres. La fe, el perdón y la oración. Te pueden llevar al verdadero arrepentimiento. A encontrarlo ahí. Sabemos que fe es creer, obedecer y entender la verdad que Dios reveló. Primera de Corintios 5.7. Léalo en su casa. Como tarea. ¿Verdad? Orar. ¿Qué nos dice orar, pastor? Hechos 8.22. Orar no es hablar con Dios. Porque muchas iglesias ponen como que, no, orar es hablar con Dios. No. Orar es... Ya tenemos un programa especial. Orar es rogar a Dios. Exacto. No sé quién te enseñó que es hablar con Dios. Sí. Aquí tenemos que es pedir un favor. Por rogar a un ser supremo, que es Dios, y suplicar con reverencia. Bueno, rogativas. Es una versión más adecuada. Es rogar a Dios. Ok. Porque él es soberano. Si quiere, te va a escuchar. Si no quiere, no te va a escuchar. Si quiere, te va a contestar. Si no quiere, no te va a contestar. Entonces, aquí no hay nada de que orar es hablar con Dios. Y mucho menos decreto, declaro, de todos los demás. No. No. ¿Por qué? Bueno, de tarea. Hechos 8.22 para lo que es la oración. Y el perdón, pastor. El perdón. Efesios 1.7. Efesios 1.7. Que el perdón vendría a ser echar fuera una ofensa o una deuda. Una transición fácil de no rencor. O sea, es perdonar. Pagar por la expiación de nuestras almas, como lo llama Dios. Exactamente. En Levítico 11. Levítico 11. Exactamente. Y Efesios 1.7 como tarea. Llévenselo. Ok, pastor. Ahora, que estamos hablando de la maldición de Israel. Israel va a ser restaurada. Claro que sí, ¿verdad? La Biblia nos establece. Es el misterio número 7. Estudie los misterios de la iglesia. Israel será restaurada. No en este tiempo, sino cuando la iglesia se vaya. Porque dice en 1 Tessalonicenses que Dios no trajo a la iglesia para su ira. La iglesia no va a estar en la tribulación. Vamos a salir y vendrá la tribulación y va a empezar a lidiar otra vez con el pueblo o la nación judía. Van a empezar los sacrificios y el que se selle, la salvación va a ser por obras, ya no va a ser por gracia. No va a perder su salvación. Entonces, va a ser por obras. Ok, pastor. Entonces, si los judíos van a ser restaurados, entonces, aquellas personas que nos están viendo. Bueno, la nación va a tener la oportunidad de restaurarse. No todos los judíos van a ser salvos, dice la Biblia. Sino los que crean. Los que crean. En el Mesías prometido. Que fue, es y será Jesús. Ahora, pastor. Si los judíos fueron restaurados o van a ser restaurados. Aquellos que nos están viendo, puedes llegar a ser restaurados, ya sean gentiles o ya sean judíos. Bueno, si tú eres judío o que no estás viendo a través de las redes sociales o que quieres ser misiánico, te puedes ahorrar la tribulación creyendo lo que hizo Jesús en la cruz y hacerte iglesia una nueva criatura. Exactamente, igualmente para los extranjeros o los gentiles que no conocen a Dios, pueden ser restaurados también, ¿verdad, pastor? Claro, por ejemplo, el que es judío y es gentil, al momento de creer en Cristo, ya ni es ni judío ni gentil, se hace iglesia. Exactamente. ¿Y qué podemos entonces decirle a todo eso que nos están viendo para ser restaurados? La única manera que tú puedas ser restaurado es creer las buenas nuevas de salvación que se encuentran en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nos dice lo que el apóstol Pablo le encomendó a Jesús. Que si tú crees, serás salvo. Si no crees, has creído en vano. Porque nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resultó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre que nos va a justificar, limpiar, restaurar. Y ya vamos a poder, como dice el hermano, perdonar, orar, pero sobre todo, estudiar diligentemente la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pasa la voz. Dios te bendiga. Amén.